Un joven ve a un anciano y le pregunta, ¿se acuerda de mí? Y el anciano le responde, creo que no. Entonces el joven le dice que fuese alumno y el profesor le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? El joven le contesta, bueno, me convertí en profesor. Ah, qué bueno, como yo, dijo el anciano. Pues sí, de hecho, me convertí en profesor porque usted me inspiró a ser como usted. El anciano curioso le pregunta al joven, ¿en qué momento fue que le inspiré a ser profesor? Y el joven le contesta la siguiente historia. Un día un amigo mío, también estudiante, llegó con un hermoso reloj nuevo y decidí que lo quería para mí. Y se lo robé, lo saqué de su bolsillo. Poco después mi amigo notó el robo y de inmediato se quejó a nuestro profesor, que era usted. Entonces usted se dirigió a la clase. El reloj de su compañero ha sido robado, el que lo robó, por favor, que lo devuelva. No lo devolví porque no quería hacerlo. Luego usted cerró la puerta y nos dijo a todos que nos pusiéramos de pie y que iría uno por uno para buscar en nuestros bolsillos hasta encontrar el reloj. Pero nos dijo que cerráramos los ojos porque lo buscaría solamente si todos teníamos los ojos cerrados. Así lo hicimos. Y usted fue de bolsillo en bolsillo y cuando llegó al mío encontró el reloj y lo tomó. Usted continuó buscando los bolsillos de todos y cuando terminó dijo, abran los ojos, ya tenemos el reloj. Usted no me dijo nada y nunca mencionó el episodio. Tampoco nunca dijo quién fue el que había robado ese día. Usted salvó mi dignidad para siempre. Fue el día más vergonzoso de mi vida, pero también fue el día que salvó mi dignidad. Me salvó de no convertirme en ladrón, mala persona, etc. Usted nunca me dijo nada. Y aunque no me regañó ni me llamó la atención para darme una lección, yo recibí el mensaje claramente. Y gracias a usted, entendí que esto es lo que debe hacer un verdadero maestro. ¿Se acuerda de ese episodio, profesor? Y el profesor responde, sí, recuerdo la situación claramente. El reloj robado que busqué en todos, pero no te recordaba, porque yo también cerré los ojos mientras buscaba. Esta es la esencia de la docencia. Si para corregir necesitas humillar, no sabes enseñar. Gracias, amigo, por este maravilloso cuento. Felicita en público, corrige en privado. Esa es la esencia del buen hacer. Sé siempre inquebrantable, invencible. Crees siempre en ti y pásatelo, pirata. Nos vemos en los bares. Chao, familia.